hola qué tal espero que se encuentren muy bien borde la niña bueno esa no es una niña es una señorita la flor margarita y lo hizo lo hice con puntadas que yo ya tengo en mi canal es para demostrarles que no es necesario hacerlo con una puntada nueva con las puntadas que ya tenemos en mi canal podemos hacer los diseños los nuevos diseños que están saliendo vamos a ver qué puntadas utilice para abordarla acá en las pequeñas florecitas del cabello es el bordado fantasía flor pequeña número 3 costilla de ratón en las hojitas en lo que es en la cinta del del cabello junto con la blusa y la balerina de su zapato no hay lógico balerina y zapatos lo mismo es el bordado fantasía cuerpo tortuga el moño bordado fantasía de la galleta de los soles o de la naranja aquí en esta parte también es costilla de ratón en la parte interna del moño aquí también es la del moño la de la la de la piña la del moño así se llama esta puntada no el moño completo aquí adentro que va formando un moñito acá su vestido bueno los pétalos lo que simulan los pétalos y a la vez su vestido es el bordado fantasía niña melón que esta puntada esta modificación de esta puntada es la bordado fantasía limón pero con la modificación de nuestra amiga betty chiman ya vieron como las puntadas las podemos aplicar en diferentes diseños esta era la de la niña melón pues aquí la aplicamos en esta flor solamente que le dimos la 2 la forma de los bajos con un color diferente digo de los pétalos pétalos con un color café en esta parte bordado fantasía borrego para formar las bolitas o los pistilos acá bordado fantasía hojas de la niña pera pues son todos los bordados que se utilizaron para hacer este diseño por la parte de atrás así es como nos queda si ustedes tienen este diseño por hacer o lo piensan hacer pues ya espero que con este vídeo les sirva de guía y vuelvo a comentarles no es necesario tener puntadas nuevas para hacer los diseños que van saliendo con las puntadas que ya tenemos podemos hacer diferentes diseños espero que sea de su agrado y sobre todo que sea de utilidad este tipo de vídeos que yo subo con los diseños terminados y si es así le dan al dedín marta hernández o la bolita martita 48 les manda muchos besitos marta hernández o la bolita 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 Gracias.